bueno hasta el momento tenemos esta parte del bus habría que hacer acá los accesorios y una cantidad de cosas voy a tratar de taparla por acá voy a hacerlo con voy a hacerlo con me dan ganas de hacerlo con esto mismo tapar esto lo voy a hacer de la siguiente manera voy a hacer una línea, línea, vector un vector y voy a hacer esto una línea acá con chisme que es la línea derechita 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 listo con esa línea lo que voy a hacer es darle algo que se llama renderización activo estos tres chulos le digo que en el visor que sea rectangular y voy a crear aquí el ancho por ahí está ahí la voy a convertir en un editable poly convertido en editable poly listo y voy a quitarle la mitad no tiene mitad entonces le voy a hacer la mitad un high un select f4 voy a cambiar esto voy a cambiar esto al color listo así y le digo acá conectar le voy a hacer no sé unas dos líneas dobles le voy a cambiar esto lo voy a hacer borro la mitad esta mitad y le voy a hacer un high esto y organizo estos puntos Y aquí lo mismo Listo, un high all Un high all salet Y le voy a quitar todo esto Bueno si ustedes quieran la dejan así Como se ve que está doble Si Si no le quitan esta parte de encima Para que no pese tanto Le montamos el turbo Aunque esto pues no se va a ver Pero El turbo si quieren yo pues no se lo voy a poner Porque eso no se va a ver Un high all También le pongo un symmetry Symmetry en Z Listo Bien A este capacete que tengo acá También le tengo que poner turbo smooth Pero Primero que nada le tengo que poner un grosor Yo se lo voy a poner así Turbo Para que vean lo que sucede Pues todo esto se va a dañar Se va a despelotar totalmente Poner las tres interacciones En isola display Bueno ahí se me empieza como a pegar un poquitico todo Pero pues Lo que es cierto es que hay que empezar a tirar línea acá Para que esto no me quede de esa forma Lo otro es que tengo que montar un shell Aquí está Que lo que hace el shell Es generarme un grosor En la malla Vean si yo lo apago Se ve delgado ¿Se ven? Pero Lo voy a hacer para adentro Ahí Yo creo que se Ahí está bueno ¿Si? Entonces recordemos Algunas partes tienen que quedar Eh Derechas y las otras redondas Voy a poner el turbo acá encima Y lo voy a prender Con smoothing groups Yo lo que hago es que Selecciono Hago que todo me quede totalmente derecho Pero en este caso no Lo que voy a hacer es Voy a colapsar el shell con este Te lo voy a decir Colas tú Y yes Pero necesitaba aquí Era un Aunque Bueno Voy a quitar esto Y este Lo convierto Editador poly Que es el que necesito Y Empiezo a ver Donde voy a meter Mis líneas F4 Recordemos esto Damos un ring acá Para poder que esta parte Nos quedara redonda O derecha Miren como queda Con las tres interacciones Cierto Entonces bueno Ahí le voy a meter Un Connect Voy a hacer una línea Que esté bien pegadita Aquí al costado Listo Reviso Ya me queda derecha Aquí adentro voy a hacer Otro ring Connect Le voy a hacer que me haga dos líneas Aquí tiene que estar en cero Para que me salga en toda la mitad Y la separo Ahí Ese procedimiento lo voy a hacer En todos los marcos Por dentro Ring Connect Ok Ring Ring y Connect Ring Connect Lo mismo acá Y lo mismo aquí Ring y Connect Falta acá Bueno acá hay una pequeña curvatura Pero pues ahí miramos como la arreglamos Conectar Ve Ring y Connect No se hizo Ring y Connect Eso sí Ring Connect Listo Miramos con Turbo Ya por lo menos en la parte de acá Se nos ve más derecho Uy me faltó esto Se me pasó Ring Y Connect Reviso Miren como se ve acá Redondito bonito Entonces Las de arriba les voy a hacer solamente eso Ya casi voy a hacer Que me quede totalmente derecho Voy a darle hasta un connect Con una línea Y la voy a correr aquí Problemas que me va a afectar el de arriba Entonces vamos a ver como organizamos ahí Ring Connect Rap plate ¿Dónde no era? Verás DropINE ¿Do A Gracias. Vamos a revisar. Por aquí ya se empiezan a ver algunas derechitas, hay otras que se ven todas redondas. Voy a meter una línea acá, ring, connect, otra aquí abajo, ring, connect pero arriba. Aquí ya me falta, pero por dentro. Ya tengo aquí, acá por dentro, a ver por donde me falta, ah ya, me falta aquí, ring, connect, pero estaba al lado contrario, aquí. Lo mismo acá, vean, ring, connect, eso sí, ring, connect. Me falta aquí, ring, connect. Gracias. 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 Está línea de acá, yo voy a quitarla porque ahí están, es como estorbando, ring. RIN, CONNECT, aqui, RIN y CONNECT, aqui tambien, CONNECT para el otro lado, Reviso, ya por aqui se empiezan a ver cosas, bueno, cuando ustedes empiecen a hacerlo y vean que algo les guste, Digamos que como se esta viendo aca, no se, puede que sucedan cosas interesantes y se puedan trabajar, Por ejemplo aqui me hizo falta trabajar en esta parte, pero se esta viendo asi toda derecha, ver, redondita, Si lo quieren asi de esta forma, pues no se, me lo deben de sustentar para decir asi, si, asi queda bien, bien, lo pueden generar cierto, Pero si no, pues bueno, hay que arreglarlo todo, aqui en el edge, voy a seleccionar aca, Le digo conectar, voy a hacer todas las de arriba primero, Aquí tambien, CONNECT, Aquí, CONNECT, 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 Vean como se va quedando aca, si ven que chevere, Ese tambien, CONNECT, Revisamos, F4, Derechitas, bonitas, bonita, como dice la pelicula de pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos, Aquí hacemos lo mismo, Pero antes, tengo que, Seleccionando aca, Normalmente conectar, Y aqui, Conectar, Ahora si abajo, Porque miren que abajo queda redondito, Si ven, Le falta aca, Que no se, esta cosa, esta curvita aca me gusta, Lo voy a bajar ahi, Y a ver que mas falta, Listo, ya se ve bien, Aca se ven algo, algunas cosas como raras, Pero es por las lineas que se montaron, Estas, Por estas lineas, si, Pero, Pues yo no les voy a mover, Ni les voy a hacer mas nada, Porque ya, Yo creo que es justo, Bien, Tomo HIO, Eso, si, Damos simetry, Tenemos la bucetica, Muy bonita, Bueno, Voy a bajar hasta ahi, Y, Hay que hacer unos tutoriales mas, Uno para hacer todo este, Todo este diesel de aca, Aquí, El de las farolas, pues yo tengo uno por ahi, El de los bumper seria otro, Y voy a hacer una ruedita, Para que vean como se monta, Bien sencillo, Simplemente tenemos que hacer un kampe, Voy a cambiar la rueda,